Quienes quieran igualdad laboral, den un paso al frente. Quienes crean que todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, den un paso. Quienes crean en la no discriminación en el trabajo, den un paso. Con la norma laboral estamos dando un nuevo paso para lograr igualdad de derechos y oportunidades laborales entre hombres y mujeres. Conoce la norma y certifícate en gov.mx-normalaboral. Da el paso. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. ¡Gracias!